La biotecnología reproductiva es la utilización de herramientas tecnológicas enfocadas hacia la reproducción de animales, en este caso los bovinos. Existen distintas técnicas, unas más invasivas que otras, entre ellas se encuentran la inseminación artificial realizada en la hembra bovina, es una de las más económicas y es conocida en el gremio ganadero como el método tradicional. Otra técnica es la fertilización in vitro, se utiliza más en casos de investigación. También podemos encontrar la clonación de animales o la transferencia de embriones. La biotecnología reproductiva es la aplicación de tecnologías clínicas, médicas o tecnología de punta hacia el avance clínico reproductivo de los animales, representados en mejoramiento genético. Uno de los fines de la biotecnología reproductiva es la transmisión total de genes de un bovino a otro, dando como resultados índices mayores en la tasa de producción, doble propósito y en la ganancia de peso de los animales. La aplicación de biotecnologías en hembra bovina lo que permite es potenciar el valor genético de los animales. Así como tenemos animales de razas criollas o de razas genéticamente puras y avanzadas, podemos clasificar estos fenotipos y estos genotipos para producir un mejoramiento en cada una de las fincas. Así utilizando animales de alta tecnología o de alto componente genético, mejorar las características de los animales en nuestras fincas. Otro de los objetivos de la tecnología es la obtención de los mejores ejemplares, permitiendo que todos los animales manejen líneas genéticas puras capaces de ser transmitidas en un 100% a su descendencia. Digamos que todos los animales están dispuestos a las biotecnologías. Hay biotecnologías que son un poco más específicas para animales de genética pura. Si nosotros queremos inseminar algún animal por medio de la inseminación artificial, lo podemos hacer en cualquier ato lechero o en ato ganadero, pero si queremos llegar a trabajar una tecnología de punta como la fertilización in vitro, tenemos que hacer una selección más exhaustiva de los animales a trabajar. Cualquier raza puede desarrollar su valor genético y más aún si se utilizan técnicas como la inseminación artificial, dado que pueden ser transportados los genes de forma totalmente segura, sin necesidad de estar incomodando a los animales de un lado a otro, además de evitar estrés o posibles enfermedades. Cuando nosotros hablamos de la técnica de inseminación artificial es aumentar el potencial reproductivo en cada uno de los toros. Primero que todo se lleva posterior a una colecta de evaluación seminal, este semen a ser almacenado en tanques de nitrógeno a menos 196 grados. El mayor mejoramiento genético que tenemos es que de un solo eyaculado en toro podemos llegar a producir 300 o 400 dosis para inseminar vacas. Todas las técnicas de biotecnología reproductiva, desde la más económica hasta la más costosa, pueden producir unas crías con unas características de alto valor genético que le aportan al ganadero una mayor productividad. Un productor que no ha comenzado en este proceso, lo ideal es que busque una asesoría profesional que lo vincule primero a lo que es la inseminación artificial, que vaya ligado al manejo nutricional de los animales, al manejo propio de los animales dentro de la finca y con excelentes resultados ir avanzando en la consecución de resultados. Normalmente cuando se hacen trabajos de embriones se busca obtener descendencias que igualen o superen a la potencial donadora. Entonces siempre se va a buscar que las descendencias obtenidas en los atos tengan un potencial productivo en producción de leche, en producción de carne, según sea el fin sodotécnico de cada finca superior a la progenia de la que está demandando. La principal recomendación que le puedo dar a los productores es que siempre vayan paso a paso en la aplicación de cada una de las biotecnologías y que no solamente se confíen del valor económico y del valor técnico para obtener resultados. Finalmente las técnicas como la transferencia de embriones o la fertilización in vitro permite aumentar la productividad en las vacas que serán donadoras, ya que normalmente una vaca en su vida promedio da nueve crías al año, mientras que por la adopción de esta tecnología se pueden obtener hasta 60 crías del mismo animal. El éxito de su implementación dependerá también del adecuado manejo de los animales.